Durante la comparecencia de la secretaria de Economía, Patricia Salinas, el diputado local por el Partido Verde, Cuauhtémoc Calderón, hizo un llamado a los funcionarios estatales y federales para evitar su ejercicio en el gasto durante este año. No es culpa pues de la ciudadana secretaria y mucho menos del ejecutivo estatal. Sin embargo, debemos sumar el esfuerzo de la secretaría y el de todos los sectores productivos. En lo que respecta a esta soberanía, tenemos el reto de cuadyuvar para que la inversión pública sea el detonante para recuperar nuestra condición económica en el último trimestre del año, exhortando a los titulares de las dependencias estatales y a los representantes del Estado en el Estado de las dependencias del gobierno de la República para evitar subejercicios del gasto y por el contrario, imprimir una mayor celeridad al gasto público e incentivar mecanismos que dinamicen la economía estatal. El legislador reconoció que los modelos implementados en materia de economía han provocado que Zacatecas destaque a nivel nacional en varios rubros económicos. Aplicación del modelo económico que no ha estado exenta de los factores externos, como la contracción económica mundial, sin embargo, el esfuerzo realizado por el sector privado y el sector público, ha provocado un ritmo de crecimiento económico que ha generado que Zacatecas destaque a nivel nacional en tres rubros significativos. El Producto Interno Bruto, la generación de empleos y la inversión extranjera directa. Si bien la contribución de nuestro Estado a la conformación del PIB a nivel nacional no es aún altamente significativa, sí lo es la tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto Estatal. En base a las estadísticas del Inegi, de 2010 a 2011, pasamos de 115.379 millones a 117.802 millones, con una variación del 1.9%. De 2011 a 2012, el PIB estatal alcanzó los 134.794 millones, con una aportación del 1% al PIB nacional. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.